Alberto, ¿qué se está menospreciando el talento dirigencial dominicano y se le está dando prioridad al extranjero? Wow, esa pregunta ya me la hicieron otra vez. Yo creo que sí. Aquí en otro país habemos talento. Por ejemplo, a mí nunca me han dado una oportunidad. ¿Y cómo sabe un gerente joven de este país que yo no tengo la capacidad para dirigir 25 muchachos? Me voy a explicar. Dirigir 25 muchachos, 30 muchachos en un clubhouse es fácil. ¿Cómo tú aglutinas 30 muchachos que tú tengas un rato? Esa es la parte que tú tienes que buscar psicológica de un muchacho. Cuando comienzan los entrenamientos, yo me puedo reunir con los 4 catchers, con los 11 pitchers, con los 8 infielders y con los coches que van a estar los míos. Y yo les voy a decir a ellos qué será su rol de cada uno. Nosotros vivimos de esto. Tú tienes que hacer tu trabajo. Tú vas a hacer tu trabajo. Yo voy a hacer mío. Aglutínalo. Y siempre dile al pelotero lo que él quiere escuchar, no lo que tú le quieres decir. Si tú le dices a un pelotero, por ejemplo, tú vas a jugar mañana en la Romana. Pero te llama el gerente y te dice, mira, no vas a poder poner fulano mañana porque llegó fulano y hay que ponerlo a jugar. Ya tú vas a tener controversia con ese pelotero. Ya tú le dijiste a él que él iba a jugar en la Romana. Y cuando llegó recibe una llamada que tú no lo puedes poner. Es difícil trabajar a veces así. Pero eso de votar manager cada 15 días y eso, eso es feo. Si yo fuera gerente yo, y yo te nombro a ti como manager, y por alguna razón yo te nombré como manager, ¿no te está saliendo la cosa bien? El que se tiene que ir como gerente soy yo. Ese gerente. Soy yo, yo fui quien te nombré. Y tú no debes tener culpabilidad a ningunas. Ningunas, absolutamente ningunas. Yo fui quien te nombré a ti para manager, para que tú dijeras 35,40 muchachos. Que yo contrato como gerente. Que yo contrato como gerente.